Si antes te gustaban los guisantes... Los guisantes encontrarán la manera. Se nos ocurren buenas ideas. ¡Ahora te encantarán! ¿De acuerdo, guisantes? ¡Vamos a tú, tú, tú ser hacerlo! Aprende a crear y a trabajar en equipo junto a los dúsers. Ponte tu casco y únete a este escuadrón de acción todos los días en semillitas. ¡Gracias!